Sigue gordo, sigue. Que no estés grabando, loco. Que bien, loco. Todavía tengo 35 minutos. Dale gordo, dale, entonces puedes. Dale gordo, todos confiamos en ti, todos confiamos en ti gordo. Gordo, gordo, gordo. Ya, primero absorbe por la boca, primero absorbe por la boca para que sea más rápido. Dale gordo, dale. Tienes que salirte por el otro hueco. Hey, ¿oh can sympathy? Hay una prevención. Oh, noalalala. Yeah, dejó una cuenta, dejó una cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Volado! A ver, espera, espera, para acá No se ve Pero bueno, ahí está, eso es rojo, salsa de tomate Ahí se vio Ahí se vio Segunda vez, ¿te hay un saludo gordo? Algo saludo a alguien gordo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Valió la pena a tu lado! ¡Gracias! ¡Valió la pena a tu lado! ¡Vale un poquito! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No, yo tampoco probaré esto No, porque, no, porque ¡Gracias! ¡Mentira! ¡Gracias! ¡Gracias!